Ante el repunte de un 80% de la extorsión en comercios, no solo de la zona suburbana, sino de la turística de Acapulco, representantes del sector empresarial de este puerto adelantaron que dejarán de pagar impuestos hasta que las autoridades encargadas de la seguridad resuelvan el problema que, de no ser atendido, provocará el cierre masivo de negocios. Desde la mañana de este martes, a través de redes sociales circuló un audio anónimo en donde se denunciaba que la pugna entre grupos delictivos que operan en Acapulco estaba provocando el incremento desmedido de extorsiones y cobros de cuota a negocios, por lo que se convocaba a los empresarios a no pagar impuestos de ningún tipo, como parte de una llamada de auxilio para que los tres órdenes de gobierno atendieran el problema. Local asesinan a balazos a hombre en fraccionamiento las playas Ante ello, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Fecanaco Servitur, en el municipio, Alejandro Martínez Sidney, informó que el último censo, realizado al interior de su agrupación, se detectó que un total de 320 establecimientos de la zona turística se encuentran pagando cuota al crimen organizado, bajo amenazas de muertes para los dueños o empleados. Estamos hablando que en la costera venían pagando alrededor de 180 comercios, ahorita ya cerca de los 320 comercios ya están pagando la cuota en la costera. Donde ya se están tocando hoteles, restaurantes, boutiques, tiendas de autoservicio y todos los bares y discotecas se están pagando. Es por ello que en la Canaco acataremos esa huelga de pago de impuestos hasta no haber condiciones de seguridad. Hacemos un llamado para que se sumen más a este movimiento anónimo, señaló. El líder empresarial, señaló que comenzarán dejando de pagar los recibos de luz, agua potable, las licencias de funcionamiento, zona federal y todos los demás impuestos para presionar a las autoridades a que se apliquen, y atiendan la urgente necesidad de garantías de seguridad que se requieren para seguir dando empleo a miles de acapulqueños. Consultado por separado, el consejero nacional de la organización empresarial, Javier Saldívar Rodríguez, aseguró que los hechos violentos y el cobro de piso han causado pérdidas millonarias en los últimos años, además de la muerte de trabajadores y empresarios, y de no ser atendido el problema en menos de un mes, vaticinan el cierre masivo de negocios que están siendo ahorcados por la delincuencia. Justicia Estados más inseguros no usan recursos del programa de seguridad local sin confirmar sete de convención bancaria.